La baby se alista, oliendo pa' carat, bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks, inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la, se cubra la cartera, siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor, como si supieran Te pone contrato, así es como se mueve, con lo que no se sabe, dice que se respete No aguantas pa' tanto, mi nene pa' eso, ya te diste cuenta que De las 5.40, necesitas roja y calurosa Una gota, que te quede claro que lo bueno sale caro Te vuelve ruso, un hombre de tatu Y como más vacilo, la sigues llamando Que el olor a tabaco y Chanel, te recuerda el olor de su piel Y sus besos, una mezcla, miel y café La baby se alista, oliendo pa' carat, bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks, inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la, se cubra la cartera Siempre te anhelan, cuando ya no hay dolor Su signo favorito se llama to las sign Y el billete es pa' multiplicar, ay Así que se viste como bailando el mar, ay Baby, no te metas si no puedes nadar, ay Si te mani, quiero ver sus barrios, honey Déjame decir, nunca había visto una dura como esa, mami Ya, ya, anochecindo a mí, y ya saliendo a lucir Si se pone pelín de ellas, cosa seria, ah Bota con esa mirada, hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday, en el IG 900K Sticky no sale espejo, te bota como el conejo Quieres el conocimiento, el mundo sigue moviendo La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva, no pone problema, solo big checks, inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la, se cubra la cartera Siempre te anhelan, cuando no hay calor Como si supieran La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa, una diva, no pone problema, solo big checks, inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la, se cubra la cartera Siempre te anhelan, siempre te anhelan Siempre te anhelan, cuando ya no hay calor Que te quede claro, que lo bueno sale caro Ah La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa, una diva, no pone problema, solo big checks, inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la, se cubra la cartera Siempre te anhelan, siempre te anhelan Siempre te anhelan, cuando ya no hay calor Su signo favorito se llama tolasan Y el billete es pa' multiplicar, ay Así que se viste como bella en el mar, ay Baby, no te metas si no puedes nadar, ay Esta mami, quiero ver sus partiones Déjame si nunca había visto una dura como esa mami Ya, ya, anochecindo a mi, ya saliendo a lucir Si se pone peli, negras, cosa seria, ah Bota con esa mirada, hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday, en el RG 900 K Sticky no sale espejo, te bota como el conejo Quieres el conocimiento, el mundo sigue moviendo La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, nah Ella nunca coge eso, no recibe la Segura en la cartera Siempre te anhelan, cuando no hay calor Como si supieran La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa, una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, nah Ella nunca coge eso, no recibe la Segura en la cartera, siempre te anhelan Cuando ya no hay calor, como si supieran Te pone contrato, así es como se mueve Con lo que no se sabe, dice que se respete No aguantas pa' tanto, no aguantas pa' tanto, mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De la cinco cuarenta Necesitas roja y calurosa Una gota Que te quede claro que lo bueno sale caro Ah, te vuelve rusa un hombre de tatu Y como la vacila, la sigues llamando Que el olor a tabaco y chanel Te recuerda el olor de su piel Y sus besos, una mezcla, miel y café La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, nah Ella nunca coge, solo recibe el love Se cura la cartera, siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito se llama to las sign Y el billete es pa' multiplicar, ay Así que seguiste como bella en el mar, ay Baby, no te metas si no puedes nadar, ay La mani, quiero ver sus bariones Déjame si nunca había visto una adora como esa mami Ya anochecindo a mí, ya saliendo a lucir Si se pone pelín de ellas, cosa seria Bota con esa mirada, hace tiempo que no llora Trabaja negro y blanco como Wednesday, en el RG900K Sticky no sale el espejo, te gusta como el conejo Quiero hacer conocimiento, el mundo sigue moviendo La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, nah Ella nunca acoge, solo recibe la Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando no hay dolor Como si supieran La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, nah Ella nunca acoge, solo recibe la Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Te pone contrato Así es como se mueve Con lo que no se sabe Dice que se respete No aguantas pa' tanto Mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De las 5.40 Necesitas Roja y calurosa Una gota Que te quede claro Que lo bueno sale caro Te vuelve rusa Un hombre de tatu Y como más vacilo La sigues llamando Que el olor a tabaco Y Chanel Te recuerda el olor de su piel Y sus besos Una mezcla, miel y café La baby se alista Volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Más son los big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe el love Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama to las sign Y el billete es pa' multiplicar Así que se viste como bailando el mar Baby, no te metas si no puedes nadar Ah, ey Si te mani Quiero ver sus barriones Dejame si nunca había visto una adora como esa mami Ya nochecino a mí Ella saliendo a lucir Si se pone pelín de ellas, cosas serias Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday En el IG 900K Sticky no sales pejo Te voy a estar como el conejo Quiero hacer conocimiento El mundo sigue moviendo La baby se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problema Solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe el love Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Como si supieran Te pones conmigo Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problema Solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe el love Solo recibe el love Se cubre la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Te pone contrato Y como no hay dolor Y como más vacilo La sigues llamando El olor a tabaco Y chanel Te recuerda El olor De su piel Y sus besos Una mezcla Miel y café Miel y café Es especialista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problema Solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe el love Se cubre la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama Dolazán Y el billete Es pa' multiplicar Ay Así que se viste Como bella en el mar Ay Baby No te metas Si no puedes nadar Ay Esta mami Quiero ver sus bariones Dejame si nunca había visto Una dura como esa mami Ya llevas noches sin dormir Y ya saliendo a lucir Si se pone pelín De ellas cosa seria Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco Como Wednesday En el allí 900 K Sticky no sale espejo Te bota como el conejo Quieres el conocimiento El mundo sigue moviendo La baby Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problemas Solo Big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe Segura la cartera Siempre te anhelan Cuando no hay dolor Como si supieran La baby Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Bien rica Nena misteriosa Una diva Una diva No pone problemas Solo Big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe La Segura la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Como si supieran Te pone contrato Así es como se mueve Con lo que no se sabe Dice que se respete No aguantas pa' tanto Mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De las 5.40 Necesitas Roja y calurosa Una gota Que te quede claro Que lo bueno sale caro De la baby Rouge Un hombre de tatu Y como más vacilo La sigues llamando Que el olor a tabaco Y Chanel Te recuerda El olor de su piel Y sus besos Una mezcla Miel y café Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problemas Solo Big checks Inclusivo La firma No Ella nunca coge Solo recibe Love Se cura la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama To las sign Y el billete Es pa' multiplicar Así que se viste Como bella en el mar Baby no te metas Si no puedes nadar Ah Ey Esta maní Quiero ver Su barrio Dejame si nunca había visto Una adora Como esa mami Ya anochecindo a mil Y ya saliendo a lucir Si se pone pelín Negras cosas Se viaja Bota con esa mirada Hace tiempo Que no llora Negro y blanco Como Wednesday En el IG 900K Sticky no sale Espejo Te bota Como el conejo Quieres el conocimiento El mundo sigue moviendo La baby Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problema Solo Big checks Inclusivo La firma No Ella nunca coge Solo recibe La Segura La cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Amor 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 La baby Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problema Solo Big checks Inclusivo La firma No Ella nunca coge Solo recibe Love Se cubre la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Te pone contrato Así es como se mueve Con lo que no se sabe Dice que se respete No aguantas pa' tanto Mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De la 540 De la 540 Necesitas Roja y calurosa Una gota Que te quede claro Que lo bueno sale caro Te vuelve rusa Un hombre de tatu Y como más vacilo La sigues llamando Que el olor a tabaco Y Chanel Te recuerda El olor de su piel Y sus besos Una mezcla Miel y café El inicialista Oliendo Bacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pose Problemas Solo Big checks Inclusivo La firma No Ella nunca coge Solo recibe Love Se cura la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama to las sign Y el billete Es pa' multiplicar Ay Así que se viste Como bailando el mar Ay Baby No te metas Si no puedes nadar Ay Esta mani Quiero ver sus barriones Digo que nunca había visto Una droga como esa mami Ya anochecindo a mi Ella saliendo a lucir Si se pone peli Negras cosas seria Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday En el allí 900k Sticky no sale espejo Te bota como el conejo Quieres el conocimiento El mundo sigue moviendo La baby Se alista Oliendo Bacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pose Problemas Solo Big shakes Inclusivo La firma No Ella nunca coge Eso Lo recibe La Segura La cartera Siempre te anhelan Cuando andan al calor Como si supieran Que nos están Ma... En mi 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 La baby se alista, oliendo pa' caras Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Solo big checks y inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la Se cura la cartera Siempre te anhelan cuando ya no hay dolor Como si supieran Te pone contrato, así es como se mueve Con lo que no se sabe, dice que se respete No aguantas pa' tanto, mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De las 5.40 necesitas Roja y calurosa Una gota Que te quede claro que lo bueno sale caro De Baby Rush, un hombre de tattoo Y como más vacilo, la sigues llamando Que la olor a tabaco y Chanel Te recuerda el olor de su piel Y sus besos son una mezcla, miel y café La baby se alista, oliendo pa' caras Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Solo big checks y inclusivo la firma Ella nunca coge, solo recibe la Se cura la cartera Siempre te anhelan cuando ya no hay dolor Su signo favorito se llama to' la sign Y el billete es pa' multiplicar Así que se viste como bella en el mar Baby, no te metas si no puedes nadar Ah, ey Si te mani, quiero ver su body on it Déjame si nunca había visto una adora como esa mami Ya, ya, anochecindo a mil Y ya saliendo a lucir Si se pone peli negra es cosa seria Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday En el IG 900K Sticky no sale espejo Te bota como el conejo Quieres el conocimiento El mundo sigue moviendo La baby se alista, oliendo pa' caras Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Solo big checks y inclusivo la firma Ella nunca coge eso Solo recibe la Se cura la cartera Siempre te anhelan Cuando no hay calor Como si supieran La baby se alista, oliendo pa' caras Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Más solo big checks y inclusivo la firma Ella nunca coge eso De la 540 Necesitas roja y calurosa Una gota Que te quede claro que lo bueno sale caro De la baby se alista, la baby se alista, la baby se alista, la baby se alista, oliendo pa' caras Dale un poco de servicio Si no puedes nadar, ah, ey Esta mani, quiero ver sus bariones Digo que nunca había visto una adora como esa mami Ya llevas noches sin dormir, y ya saliendo a lucir Si se pone pelín de ellas, cosas serias, ah Bota con esa mirada, hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday, en el IG 900K Sticky nos al espejo, te gusta como el conejo Quieres el conocimiento, el mundo sigue moviendo La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, no Ella nunca coge, solo recibe la Segura la cartera, siempre te anhelan Cuando no hay calor, como si supieran La baby se alista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, no Ella nunca coge, solo recibe la Segura la cartera, siempre te anhelan Cuando ya no hay calor, como si supieran Te pone contrato, así es como se mueve Con lo que no se sabe, dice que se respete No aguantas pa' tanto, mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De la cinco cuarenta, necesitas roja y calurosa Una gota, que te quede claro que lo bueno sale caro Ah, te vuelve ruso un hombre de tattoo Y como la vacila, la sigues llamando Que el olor a tabaco y Chanel Te recuerda el olor de su piel Y sus besos, una mezcla, miel y café Es especialista, volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema, solo big checks Inclusivo la firma, no Ella nunca coge, solo recibe la Segura la cartera, siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito se llama to las sign Y el billete es pa' multiplicar Así que se viste como bailando el mar Baby, no te metas si no puedes nadar Esta mami, quiero ver sus bariones Digo que nunca había visto una droga como esa mami Ya, ya anochecindo a mí Ella saliendo a lucir Si se pone peli, negra es cosa seria Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday En el allí 900K Tiki no sale espejo Te bota como el conejo Quieres el conocimiento El mundo sigue moviendo La baby se alista Volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Solo big checks Inclusivo la firma Ella nunca coge Solo recibe la Segura la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Como si supieran Como si supieran Te pone conmigo Contratos Así es como se mueve Con lo que no se sabe Dice que se respete No aguantas pa' tanto Mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De la 5.40 Necesitas roja y calurosa Una gota Que te quede claro Que lo bueno sale caro De la baby rush Un hombre de tattoo Y como más vacilo La sigues llamando Que el olor a tabaco Y Chanel Te recuerda El olor de su piel Y sus besos Una mezcla Miel y café La baby se alista Volviendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva no pone problema Más solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe el love Se cura la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama to las sign Y el billete Es pa' multiplicar Así que seguiste Como bailando el mar Baby, no te metas Si no puedes nadar Ay Ay Tema a mí Quiero ver sus barrios Dejame si nunca había visto Una dura como esa mami Ya noche sin dormir Y ya saliendo a lucir Si se pone pelín De ellas cosas se viajan Mota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco como Wednesday En el RG900K Y en el RG900K Tiki no solo es pejo Te gusta como el conejo Quiero hacer conocimiento El mundo sigue moviendo La baby se alista Oliendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva No pone problema Solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando ganas dolor Como si supiera La baby se alista Oliendo pa' carat Bien rica, nena misteriosa Una diva No pone problema Solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe La Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Te pone contrato Así es como se mueve Con lo que no se sabe Dice que se respete No aguantas pa' tanto Mi nene pa' eso Ya te diste cuenta que De la 5.40 Necesitas Roja y calurosa Una gota Que te quede claro Que lo bueno sale caro Ah De la baby rush Un hombre de tatu Y como la vacila La sigues llamando Que el olor a tabaco Y Chanel Te recuerda El olor de su piel Y sus besos Una mezcla Miel y café Es especialista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No hay problema Solo big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe La Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama To' la sign Y el billete Es pa' multiplicar Ay Así que se viste Como bella en el mar Ay Baby No te metas Si no puedes nadar Ay Esta mami Quiero ver sus barrios Dejame si nunca había visto Una dura como esa mami Ya, ya anochecindo a mí Y ya saliendo a lucir Si se pone pelín De ellas cosas serían Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco Como Wednesday En el RG900K Sticky nos al espejo Te bota como el conejo Quieres el conocimiento El mundo sigue moviendo La baby Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pone problema Solo Big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Solo recibe La Segura en la carrera Siempre te anhelan Cuando no hay calor Como si supieran La baby Se alista Oliendo Oliendo Pacarat Bien rica Contratos Así es como se mueve Con lo que no se sabe Dice que se respete No aguantas pa' tanto Mirenme pa' eso Ya te diste cuenta que De la 540 Necesitas Roja y calurosa Una gota Que te quede claro Que lo bueno sale caro Ah Te vuelve ruso Un hombre de tatuja Y como más vacila La sigues llamando Que el olor a tabaco Y Chanel Te recuerda El olor de su piel Y sus besos Es una mezcla Miel y café Es especialista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No hay problema Solo Big checks Inclusivo La firma No Ella nunca coge Solo recibe La Segura en la carrera Siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Su signo favorito Se llama To las sign Y el billete Es pa' multiplicar Ay Así que se viste Como bailando el mar Ay Baby no te metas Si no puedes nadar Ay Quiero ver su barrio Dejame si nunca había visto Una dura Como esa mami Ya nochecino a mí Ella saliendo a lucir Si se pone pelín De las cosas serias Bota con esa mirada Hace tiempo que no llora Negro y blanco Como Wednesday En el IG 900K Tiki no sale espejo Te agota como el conejo Quiero hacer conocimiento El mundo sigue moviendo La baby Se alista Oliendo Pacarat Bien rica Nena misteriosa Una diva No pones problemas Solo Big checks Inclusivo la firma No Ella nunca coge Eso Lo recibe Segura en la cartera Siempre te anhelan Cuando engana el dolor Como si supieran No 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 Gracias por ver el video. 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 I don't know. 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 No. 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 I don't know. 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 No pones problemas, solo big checks Inclusivo la firma, no Ella nunca coge, solo recibe la Segura la cartera, siempre te anhelan Cuando ya no hay dolor Como si supieran Te pone contrato, así es como se mueve Con lo que no se sabe, dice que se respete No aguantas pa' tanto, mi nene pa' eso